El pueblo se debe de unificar sin eclusión y con los puntos de coincidencia encontrar una salida dialogada en nuestro país, dijo el líder del movimiento campesino Medardo Mairena. Hemos hecho grandes esfuerzos para lograr que todos los movimientos sociales y políticos y gremiales en este país podamos juntarnos todos aquellos que luchamos porque haya justicia y democracia en este país. Sabemos que hay muchos esfuerzos que se están haciendo de las diferentes trincheras donde nos corresponde a cada quien, pero lo importante es que todos nos podamos unificar por los puntos de coincidencia que tenemos. Sabemos que los puntos de coincidencia que tenemos es que existe un asesino torturador que es el que está matando a este pueblo y nos está matando a todos. La economía ya colapsó, a nosotros nos siguen asesinando, nuestros hermanos de lucha que están todavía presos políticos, secuestrados por este régimen, siendo torturados. Nuestros hermanos que están también en Costa Rica y en diferentes partes del mundo exiliados, sufriendo también con sus familias porque sabemos lo difícil que es estar en el exilio. Por eso hemos creído la importancia de unificarnos todos en un solo puño para poder lograr que juntos exigir al régimen que debe sentarse y podamos encontrarle una salida a esta crisis sociopolítica que estamos viviendo. La experiencia que tenemos en Nicaragua, la necesidad de dialogar, encontrarle una salida dialogada, es por la experiencia que pasó en Nicaragua, en la vez que los 80 fueron 10 años de guerra, de sufrimiento y al final terminó en una mesa de negociación. Por eso nosotros creemos que inteligentemente debemos de organizarnos todos y poder encontrarle una salida a esta crisis sociopolítica que estamos viviendo porque no podemos acostumbrarnos a vivir así cuando el régimen cada día sigue asesinando de manera selectiva. El líder del movimiento campesino envió un mensaje a las personas en las comunidades y departamentos quienes están comprometidas en la misma lucha cívica. Bueno, primeramente agradecerles porque no han caído en la provocación del régimen. El régimen sigue provocando al pueblo de Nicaragua porque creo que de alguna manera ha pretendido justificar el grado de corrupción que ha cometido en este país. Decirles que también nos mantengamos en resistencia, que aquí nosotros también estamos luchando, obedeciendo ese mandato a los campesinos. Cómo podamos lograr unir a todos los movimientos sociales y políticos y gremiales en este país que sabemos que están en Managua. Pero qué es lo que nosotros pretendemos con esta lucha como movimiento campesino es que las decisiones, las propuestas de los territorios que vienen de los departamentos también sean tomadas en cuenta y sean incluidos en ese plan de nación que podamos construir para construir esa nueva Nicaragua. Que no solamente es Managua, que desgraciadamente ya se ha equivocado en varias ocasiones, tome la decisión por Managua. No tenemos por Nicaragua, no tenemos nada en contra de Managua. Es muy importante, pero también son muy importantes las propuestas que vienen de los territorios. En los territorios hay muchos liderazgos, hay grandes capacidades también que tienen mucho que dar para el cambio de este nuevo país que vamos a construir. Para Noticias 12, Castalia Zapata.